Sebastián Morón y su padre Mauricio se apresuran en pasar los controles del aeropuerto de Lima para volar a Estados Unidos. Ya tienen una cita para vacunarse contra la COVID-19. Mejor vamos a Houston con la seguridad de que nos vamos a vacunar. Conocemos Houston y en la segunda dosis vamos a Dallas, conocemos Dallas y lo podemos aplicar para la segunda dosis. Hacemos las dos cosas. Estados Unidos es el gran destino para miles de impacientes peruanos que prefieren costearse el viaje y adelantar su vacunación. En Perú, el proceso recién está tomando velocidad y apenas cuenta con unos dos millones de vacunados. El aumento de peruanos rumbo a Estados Unidos ha sido abrupto, de 4.229 en febrero a 10.222 en marzo y a cerca de 30.000 en abril. Este desproporcionado aumento disparó brutalmente al precio de los pasajes. Si durante la pandemia unos boletos a Miami costaban entre 500 y 700 dólares, ahora están en más de 1.000 e incluso algunos superan los 4.000 en clase turista. Pese a los precios, Milga Ramírez de 60 años y con residencia en Estados Unidos no quiere perder la oportunidad de vacunarse en ese país. Existen tres tipos de turistas de vacunas, siendo el más popular el que hace el viaje exprés para inocularse la única dosis que requiere la vacuna de Johnson & Johnson. En menor medida están quienes optan por vacunas de dos dosis, lo que les obliga a hacer viajes en pocas semanas o a quedarse unos 30 días. En todo caso la inversión es bastante alta y casos como los de Milga y Sebastián abundan por estos días en Perú.